En nuestro bloque de SEDECO, hoy vamos a estar hablando acerca de las garantías de productos y servicios según la ley 1334 barra 98. Ya está con nosotros la doctora Cristina Ábalos, jefa de sumarios administrativos de SEDECO. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a toda la audiencia. Desde ya muy agradecida por darnos la oportunidad de que todos los viernes tengamos este lugar a fin de poder seguir difundiendo lo que regula la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de esta ley 1334 barra 98. ¿De qué se trata específicamente? Sí, es la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario. Y hoy específicamente vamos a estar recalcando lo que el artículo 11 exige a los proveedores de cualquier producto o servicio en el momento de la venta o de la oferta del producto. Ok. Bueno, el artículo 11 específicamente habla de que cualquier proveedor de producto o servicio en el momento de la venta debe ofrecer garantía. Hay que recalcar en este punto particular de que la ley no le exige al proveedor, no dice en ninguna parte que deberá, no en forma imperativa, no le obliga al proveedor a ofrecer garantía. Pero en caso de que ofrezca, hay ciertas condiciones que deben ser cumplidas por el proveedor. Por ejemplo, la garantía debe estar escrita, debe haber un certificado de garantía en la cual debe estar especificado el nombre de la empresa que vende el producto, el representante de esa marca, el lugar donde el consumidor debe de ir a realizar el reclamo en caso de que el producto tenga avería. ¿Qué parte del producto tiene garantía? ¿Qué parte no tiene? En caso de defecto de fábrica, que se tiene que cambiar por otro producto de la misma calidad y precio, el producto adquirido. Muchas veces lo que sucede en nuestro trajinar diario, en la venta de los productos, tanto electrónicos, cualquier producto, entra toda la gama de productos que una persona pueda adquirir, lo que sucede es que el consumidor va, adquiere el producto o el servicio y el proveedor, que son las empresas que venden los productos, le dice, tu garantía es tu factura legal. A la luz de la ley de defensa del consumidor, ese proveedor ya está en infracción, porque la ley exige que se le tiene que otorgar una garantía escrita al consumidor, a fin de que sea informado a cabalidad cuál es la cobertura de la garantía respecto al producto que adquirió. Ok, perfecto. O sea que nosotros como consumidores tenemos que pedir, si es que el producto tiene la garantía, lo que no especifica en esta ley es... El plazo. El plazo. El plazo. Esa es una laguna legal que nosotros tenemos dentro de la ley de defensa del consumidor, que hay que mejorar ya a corto plazo, porque mucha gente reclama. Comparando con otras legislaciones como la Argentina, la del Brasil, Uruguay y Perú, ellos sí exigen un plazo de garantía, un plazo mínimo y un plazo máximo. Sin embargo, nuestra ley no habla en ninguna parte de cuánto debe ser el plazo mínimo y máximo de la garantía en caso de que el proveedor ofrezca. Perfecto. ¿Y qué hacemos en ese caso como consumidores? Sí, en caso... Lo que nosotros siempre recibimos es un reclamo en caso de que los proveedores no le cumple la garantía al denunciante, o si no, no le da específicamente el certificado de garantía y al mes el producto tiene problema, el consumidor no sabe a dónde recurrir o se va a la empresa y ellos no le atienden o le, digamos, le deja a su suerte. En ese caso, nosotros le invitamos a los consumidores que se acerque a la Secretaría de Defensa del Consumidor, nuestra dirección está sobre Capitán Villamayor, esquina Teniente I Teófilo del Puerto, o llamar al 021-524-455 y tenemos también una línea directa gratuita, que es el 0800-1188-99 o también puede enviar sus consultas y reclamos a la dirección de mail reclamos arroba cdeco punto gov corta punto py. Pueden hacer sus consultas, nosotros les vamos a estar respondiendo como corresponde y después orientando para que presente su reclamo en caso que a nuestro criterio exista supuesta infracción de la Ley de Defensa del Consumidor. Perfecto, doctora. Ahora con relación a cuáles son los productos que más se denuncian que tienen estas falencias de garantías. Y lo que más se denuncia, aunque ahora ya varió bastante, son los electrodomésticos. Ah, ok. Son los electrodomésticos, pero desde un tiempo para acá también se está denunciando mucho a las grandes empresas que venden vehículos 0KM. Y en ese caso, ¿ustedes cómo actúan? ¿Le hacen el seguimiento? Sí, ya tenemos incluso jurisprudencia respecto a productos específicamente de autos que son 0KM que tuvieron defectos ya que el consumidor al mes de haber adquirido el producto ya entró 8 veces, a veces al mes entra 8 veces al servicio técnico, la empresa no le da un informe específico al usuario que es el trabajo que se realizó al vehículo. Y el caso en particular que tenemos y que son 3 que tenemos ya jurisprudencia es que la denunciante adquirió un vehículo y en un año, en un plazo de un año, entró 20 veces al servicio técnico su vehículo. Ajá, siendo 0KM. Siendo 0KM y nunca le dieron una solución efectiva. Entonces, nosotros tenemos la potestad abriendo el sumario que es la etapa investigativa y también produciendo todas las pruebas que ambas partes tienen la potestad de presentar. Ya analizando el caso, la SEDECO dictaminó que se le devuelva al denunciante la contraprestación pagada previa entrega del vehículo y se le sancionó a la empresa concesionaria de ese vehículo. ¿Eso fue hace mucho tiempo? Sí, y en el 2015 tuvimos el primer caso que actualmente las resoluciones de la SEDECO, como toda autoridad administrativa, puede ser apelada ante el Tribunal de Cuentas. Y fue apelada ante el Tribunal de Cuentas, pero el Tribunal de Alzada, el Tribunal de Cuentas Primera Sala, ratificó nuestra resolución. Pero al ratificar también, el proveedor puede apelar ante la Corte y en ese estadio procesal estamos en ese caso específico. Ah, perfecto. ¿Y hubo más casos así de cero kilómetros? Sí, hubo más casos sobre autos nuevos que fueron adquiridos por los usuarios de diferentes concesionarias. No solamente uno solo, que no es contra la más grande, sino de diferentes concesionarias que actualmente se encuentran en proceso. Perfecto. Bueno, y fuera de los cero kilómetros o fuera de los electrodomésticos, ¿cuál sería otro producto, si no muy común, que denuncia que le falta garantía? Bueno, y los productos, lo que la gente también reclama mucho en estas épocas, especialmente de verano, es que adquieren las famosas piscinas inflables. Y casi la mayoría de las empresas ponen un mes de garantía por el uso y por el cuidado también que esos productos tienen que llevar. Tienen que, digamos, en el momento de manipular y de usarse, tienen que tener mayor atención posible. Esos son los productos que se reclaman, para nosotros es un poco raro, ¿verdad? Porque no es lo habitual, pero que la gente ya tiene esa cultura de reclamar. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo bueno. Sí, eso es lo que nosotros queremos, es de que, habiendo sido creado la SEDECO, que anteriormente éramos dirección general, ahora ya somos una secretaría, ya dependiendo del poder ejecutivo, que la gente conozca y que haga su reclamo, a pesar de que sea una minucia para el consumidor, sea una pequeñez, que haga su reclamo. Porque los proveedores también se van adaptando a lo que requiere la Ley de Defensa del Consumidor. Perfecto. Bueno, ahora con relación a esta Ley 1334 barra 98 ya, ¿no? Sí, ya casi 19 años. ¿Se podría realizar como un proyecto para modificarla? Sí, y este es uno de nuestros proyectos a nivel institucional, de que hay casos que también nosotros no regulamos, que es medio que la ley se quedó en el tiempo. Y hay artículos como el artículo 11 que tenemos que mejorar, que tenemos que incluir el plazo de garantía. Y es un proyecto, es un objetivo, una meta institucional, trabajar con todos los funcionarios de los que están en la SEDECO, y especialmente de asesoría jurídica y gabinete, a fin de presentar un proyecto de ley para modificar nuestra ley, ampliar algunos artículos y otro agregar más. Por ejemplo, el artículo 28 de la Ley de Defensa del Consumidor, que habla sobre cláusulas contractuales abusivas, fue a iniciativa de un legislador, de un legislador nuestro, que se puso las pilas, empezó a estudiar la Ley de Defensa del Consumidor, presentó el proyecto y se amplió el artículo 28. Excelente, excelente. Bueno, entonces se podría presentar esto para este 2019. Sí, cualquier persona puede presentar. Ajá, cualquier ciudadano, digamos. Sí, cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley que pueda modificar la Ley de Defensa del Consumidor o pueda ampliar su funcionalidad. Perfecto. Bueno, y también con relación a otros productos más, quizás, bueno, ¿esto entra dentro de Asunción o a nivel nacional? La Autoridad de Aplicación a nivel nacional es la Secretaría de Defensa del Consumidor, que es la SEDECO. Ajá. Nosotros trabajamos a través de los municipios. Una vez que el municipio firma convenio con la SEDECO y cumpliendo algunas condiciones, se convierte en autoridad local de aplicación. Pero la Ley de Defensa del Consumidor y su decreto reglamentario que habla sobre el sumario administrativo, tiene su particularidad. Ajá. El consumidor, de cualquier lugar de la República, puede elegir el lugar donde litigar. Ah, perfecto. O sea, tenemos la libertad de elegir. Así mismo, puede elegir. Si litiga en Asunción, ya no puede más presentar en la SEDECO. Pero puede decir, no, yo quiero presentar en la Secretaría. Y nosotros tenemos la obligación de recepcionar su reclamo. Perfecto. Bueno, ¿qué se viene ahora para los próximos meses dentro de SEDECO? Bueno, y para los próximos meses, nuestro objetivo es que ha aumentado bastante los casos. Y hay que ser también en este poquito realista, somos poquitos todavía los funcionarios de la Secretaría. Y nuestro objetivo es tratar de dar una respuesta rápida y eficiente al denunciante. Porque la mayoría de las personas ya vienen bastante angustiados y estresados por su causa. Claro, porque no le dan... Sí, no se le da una respuesta y además son productos que ya, por ejemplo, un vehículo que vos compras y tenés que utilizar y tiene problemas y la gente quiere una solución rápida. Ese es nuestro objetivo como Secretaría, darle una rápida solución, una rápida respuesta a los consumidores. Para que también ellos se sientan protegidos y se sientan representados por instituciones estatales que han sido creados para el efecto. Perfecto. Bueno, le agradezco muchísimo por su visita, doctora, una vez más. Y la esperamos nuevamente otro de los viernes para que venga con más novedades, para seguir hablando y para que los consumidores sigan conociendo acerca de sus derechos. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias al canal por darnos esta oportunidad. Y ahí estaremos el próximo viernes. Muchas gracias. Bien, a usted. Viene la parte de lo que manifestaba la doctora Cristina Ábalos, jefa de sumarios administrativos de CD. Viene la parte de lo que manifestaba la doctora Cristina Ábalos.